Solamente le quiero dar un regalo a John Kerry, antes de terminar. John Kerry, para que ustedes vean nuestro objeto buena gente, pues. A John Kerry les voy a dar un regalo. Aquí el Ministro de Ciencia y Tecnología me está proponiendo aprobar recursos por 86 millones de bolívares para instalar el Internet rueda libre, el Internet por la vía del Wi-Fi, del Wi-Fi. Como a usted le guste, Wi-Fi o Wi-Fi, es lo mismo. En 319 aldeas universitarias, 746 liceos, 117 universidades y 65 plazas del país. Yo voy a aprobar 86 millones de bolívares para que se proceda de manera inmediata a instalar Wi-Fi libre, Internet libre para la juventud y para el pueblo de Venezuela. Igualmente ayer le aprobé unos recursos para instalar, lo estaba buscando aquí, instalar ifocentros, planta física de ifocentros. Bueno, aquí está, aquí está. Fíjense ustedes lo que aprobé ayer. No son cuatro lochas, como dice el señor Guerrero, conchas de ajo, ¿no? Para la ampliación de la planta física de la red nacional de infocentros. Y lograr la cobertura de 293 municipios de los 335 que hay en el país, lo cual significaría el 87% de cobertura de Internet libre para la juventud y pueblo a través de los infocentros. Con esta inversión de 548 millones de bolívares. Un regalo para John Kerry, el Internet, Internet para el pueblo.